Vení un ratito antes, ¿eh? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer tres. Mirá, después te explico. Chao. Hola, querida. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. Así que este era tu invitado, ¿eh? Nuestro invitado. Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? Lo de todos los días. Pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con las cosas de todos los días. Crespi Seco, su vino de todos los días.